Música Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo que me sigue la tambora, que me tocan el gelito, después el niño perdido y por último el morito, que vean como le brinco a ella Ay mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo, todos me dicen el negro, pero con suerte porque si me saco un vallón me le rajo a la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo que me sigue la tambora, que me tocan el gelito, después el niño perdido y por último el morito, que vean como le brinco a ella Ay mamá por Dios Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas, la última que hace sola, que no tenga marido, a no estar comprometido cuando resulte la bola Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo que me sigue la tambora, que me tocan el gelito, después el niño perdido y por último el morito, que vean como le brinco a ella Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron, pero ya ni fuerza me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron, pero ya ni fuerza me hace y a mis burros se murieron Y que ya te quiero decir, y no fuera por la loba, aquí nos amaneció Que me hace que sí, que sí, que me hace que no, que no, que me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde corredió la loba, a todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde corredió la loba, a todita las catrinas Que dije, ya te lo decía, y no fuera por la loba, aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su bacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Una vieja chismolera al salir de su bacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal Que dije, ya te lo decía, y no fuera por la loba, aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Te lo dije, ya te lo dije Gracias por ver el video.